Esposa del herrero, paralela Todo paralelo ¿Hasta cuándo piensas seguir durmiendo? ¡Qué fastidio de crío! Joder, la familia esta, por mucho que sean en dos mundos distintos Siempre están encima mío Dejarme dormir, tu chiquillo ha muerto ¡Acéptalo! ¡Hombre, al fin te levantas! Estabas tirada en medio del camino Y tuve que rescatarte para poder pasar ¿Y qué ha hecho Gilda conmigo? ¿Estos de la realeza? ¿Se lo tienen tan creído? Es un link, es un simple plebeyo Y claro, pues no pueden molestarse en dejar en algún sitio En una cama o en... No, en medio del camino Hay que salvar el mundo Dependemos de ti Te vamos a dejar tirado aquí a tomar por culo Búscate la vida Por favor no me hables No quiero que me relacionen contigo ¡Joder, macho! Cada vez hay más motivos de librarnos de la realeza Yo solo digo Estabas tirada en medio del camino Y tuve que rescatarte para poder pasar Y luego tuviste la desfachatez de hacerme enfadar Porque no te despertabas Bueno, pues si ya estás despierto Vete a tu casa una vez Gracias ¿Eres tú la herrera? Porque tú estás aquí Y no el herrero Pero te llamas esposa del herrero ¿Qué haces que no te has largado ya de aquí? Está claro que... La gente solo trae problemas ¡Hombres! No valéis absolutamente para nada ¿De qué hablas? ¿Guri? ¿Y quién es ese? ¿Mi hijo? ¿Pero qué dices? Si yo odio a los niños ¿Ah? ¿Ah? Pues... Si esto es un reflejo de tu otro yo A lo mejor debería empezar a sospechar de la propia madre Yo creo que lo de que desapareciera Guri Fue todo un estratagema de la madre para deshacerse de él Estaba hasta las narices del chiquillo Que no parecía bueno para nada Y se ha deshecho del chiquillo Y lo ha enterrado por ahí en el bosque Tendremos que excavar su cadáver eventualmente Vaya, eso se creo que ha recogido a la jefa ¿Qué te pasa? ¿No sabes qué es de malo que decir? Mira a la gente fijamente Así no puedo trabajar Aunque la verdad es que deseo que Es que desde que el jefe está así No tenemos mucho trabajo Que el jefe está así Está enfermo, está muerto Está algo Ahora me han cambiado el simbolito del triforce Buenas Oh no, 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 no Aeroling, ¿puedes oírme? Soy Gilda de Lorule Lorule se llama el sitio este Y Rule tiene más dimensiones paralelas que la madre que le parió En mejoras más y en este El lugar donde te encuentras ahora es Lorule, mi reino ¿Crees que se padece a tu propia tierra? Está un poco más en otoño Y Rule era en primavera Esto es un poco más otoño Deben estar en polos opuestos de la tierra De hecho, aunque este reino sea vecino al tuyo Todo es muy distinto O así debería ser Pero Yuga ha unido nuestros dos mundos Así que los siete sabios están ahora confinados en los laberintos que hay por todo Lorule Ale O sea que no teníamos a los espíritus Pero lo parecía, porque los cuadros estaban ahí Pero no puedes acceder a todos ellos de este mundo en ruinas Link habrá que encontrar la forma de volver a tu mundo Ala Búscate la vida Solo así podrás salvar a los sabios que se encuentran prisionados en Lorule Confío en ti Soy Gilda de Lorule Sí, 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 gracias Se introduce al principio y al final ¿Pero qué haces con esa espada? Lo que hay que ver Me tomo la molestia de hacer obras de arte en la forja Y la gente se empeña en usar armas de mala calidad Menudo mundo en el que vivimos Estos hacen obras de arte Va a haber enemigos más poderosos en este mundo Joder, cuánta vida tiene Espada maestra ha perdido mucho últimamente No quita nada A ver Esto es lo que quería hacer ¿Qué demonios? Oh, no, no, no Estos tíos, no Estos son lo peor Vale, ya Vale, ya Los tíos estos Los odio Tienen un quintal de vida y me quitaban un montonaco Que no hacían nada más que morir contra ellos Vale, creo que está despejado Pero Ten En este mundo Adoran Al rival de Super Pato Es el Satanás Es Es el Lucifer Es el Lucifer Pato Se han ido una veleta al mapa ¿Quieres guardar la partida? Supongo que sí Esto es La cienciología reina en la Tierra Reina en Lorule Y adoran Al hermano maligno de Super Pato El Lucifer Pato ¿No prefieres tomar tu descanso? No No, no La verdad es que no Gracias Pero no Me sienta mal tener que guardar aquí Pero no tengo opción Soy un triste viajero dimensional Y no tengo más remedio que guardar aquí Pero que conste mi anécdica protesta Nunca Nunca jamás conseguiréis convencer medicadores a Lucifer Pato Basta ya Basta ya Estas religiones Nada más que intentando captar a Dettos Y ahora mismo Básicamente Lo que ha ocurrido en realidad Es que me han secuestrado Los cienciólogos estos Y me han llevado a un campamento Para Para intentar comerme la cabeza Para intentar largarme el cerebro Y Y no me gusta Míralo Mira que bonitas las calaveras Que han plantado por aquí ¿Ocurrirá lo mismo Que en Linto de Paz? ¿Habrá calaveras que te ataquen? Por lo menos no me he encontrado ninguna mina Escondida por la hierba Lo cual es bueno Que eso era un porculo Pero Tengo que intentar atropellar las cosas Pero necesito Encontrar la forma de viajar entre dimensiones rápido ¿Qué coño es esto? Esto es el castillo de Lorule Pero las antorces esas me Son raras Uh, abejas Uh Son abejas de dimensiones paralelas Si capturo a las abejas de aquí ¿Valdrán más dinero? Tengo que intentarlo Pero Voy a no matar a todos los enemigos Ahora que tengo toda la vida Ya voy a pasar de ellos Nota mental Correr Sin rumbo Voy a Fijaos en el mapa un momento Dios Es que no me gusta quedarme En el territorio paralelo Mucho tiempo Es que no puedo viajar Libremente entre mundos aquí O entre dimensiones Quiero Ah, mira Esta es supuestamente mi casa En el mundo paralelo Ah Vale, pues Mira que bien Aquí hay un viaje Pero Fijaos en el mapa Si lo podéis ver En la pantalla de abajo Se va a ver un poco pequeño A lo mejor si lo hago el mapa grande Hay líneas Hay líneas Que separan Que delimitan zonas Esto es nuevo Y hay cruces en el mapa Me ha puesto ya los templos Minimiza esto Me ha puesto ya ¿Dónde tengo que ir? Ah Pues vamos No dejes que se entere Super Pato ¿Vale? Pero Voy a guardar aquí En la casa Solamente por si acaso ¿Debería ir al castillo De Lorule? Han encerrado Al Yuga O sea que La cosa está Bastante a salvo Tal vez Voy a entrar a Mi casa Pero está bastante igual No hay forma De pasar para allá Que yo vea Hay una chimenea A lo mejor quiere decir Que debería tirarme Por la chimenea Si pudiera Usar algún objeto Puedo usar objetos Aquí dentro Lo cual es extraño Porque en mi casa No puedo Tiene que haber algún objeto Que aún no tenga Que me sirva Para poder pasar por aquí Seguramente Pero Ojo Quiero ese cofre Ese cofre Va a ser algo Una bomba Bueno Iba a meterme En tres dimensiones Detrás de la casa Iba a hacer esto Porque en casi todas Las casas que me encuentro Acabo metiéndome En tres dimensiones Lo hubiera descubierto Pero Hay un botón Para cambiar el mapa Entre el mundo real Y el mundo Turbio paralelo Hay algo en el bosque Hay algo en el bosque Donde estaba La bolsa del chiquillo Secuestrado Es la madre Si está claro Au Creo que la he reventado Vale Aquí tenemos la movida Una botella Fenomenal Tercera da Allá vamos Aunque intentaré Capturar una Una abeja paralela De estas A ver que es Y voy a viajar Entre mundos Voy a viajar Entre dimensiones Porque es lo primero Que me han dicho Que haga Eh, eh, eh Abeja, abeja, abeja Abeja Red Ya que estamos Seguramente sea Una abeja normal Pero Siempre se puede soñar Aquí es donde había hadas Esto no son hadas Creo que me he encontrado Creo que me he encontrado Con la resistencia ¿Vengo a unirme A vuestra revolución? Hermanos Kerker Los hermanos Los hermanos Nos haremos con el tesoro Aquí, ahora Ya, si no sabes Correr a toda mecha Despídete Ah, eres un puzzle Vale Uy, au Vale Sé lo que hay que hacer Voy a mirar Primero por aquí Digo, es alguna cosa secreta No, es que Ahora todas las cuevas Hay pruebas Joder Pienso que son Han metido pruebas Dentro de las cuevas ¿Puedo hablar contigo Desde lejos? ¿Hola? ¿No? Ya cuando llegue A tu altura Ya hablaré contigo Pero vale Es una prueba Justo menos mal Que conseguí las botas Joder Es más Cuesta más De lo que pensaba Soy estúpido Arreglado No contaban Con mi astucia Ah, vale No contaban Con mi estupidez Wow Esa va a costar No me puedo fundir Con esta pared Cuesta Como derrapas No, lo de las bombas Ya lo estaba haciendo Lo están diciendo en el chat Es muy típico Lo de las bombas Ala, lo he puesto Yo también en mi casa Vale Dura más tiempo Podría pasar el primero Andando y luego Correr Pero no di crédito ¿Cómo puedo ser ¿Cómo puedo no ser Suficientemente rápido? ¿Por qué no tienes La skill de las bombas? Amigo Jo, tío Esta prueba La voy a odiar Pero me gustaría Que hubieran puesto Aquí hadas Y ya está Mucho ansia Intento recortar mucho Seguro que no hace falta Seguro que puedo ir Un poquito más lento Será desgracia Oye El interruptor Se ha vuelto amarillo ¿Desde cuándo? Porque puedo romperlo Los interruptores Los puedo activar Simplemente corriendo Por su lado Quiero hacer esta prueba Porque se me ha cruzado Está al lado de mi casa Y no me gusta Que haya pruebas Sin resolver Al lado de mi casa Y por qué demonios No he corrido Espérate que es peor Ahora voy a tener que Casi Voy a tener que tirarme Mierda Mierda Va a haber 100 rupias Pero oye Au Me gustaría Superar esta prueba Ah Estúpido Qué estupidez Y no voy a poder Joder Esto duele Esta prueba Duele Vale Una pregunta Ah No puedo quedarme Encima de los pinchos Digo A ver si puedo romper El puzzle ¿Por qué no corro? A mitad de hacer el puzzle Se me olvida el puzzle Es increíble A ver Venga Un intento más Solo uno Y por uno quiero decir Es mentira Seguramente lo intente Hasta que lo consiga Pero Buen trabajo Buen trabajo Estupendo trabajo Estamos Está hecho ya Está completado Madre mía Me meto Me voy a un universo paralelo Lo primero que me pongo a hacer Son estúpidos puzzles Sin ningún tipo de relevancia Como me mola Va a haber 100 rupias Que es lo más triste Que sé que va a haber 100 rupias Y aquí sigo ¿Será posible? Oh Dios Esto es grande 300 rupias Técnicamente No me he equivocado del todo Nueva carrera Nueva carrera Sí, sí Sí, gracias Mira Puedo hacerlo otra vez ¿Qué os parece? Estáis con el culo torcido Pues me parece muy bien Pero yo me voy para no volver nunca Y toma De regalo Un objeto coleccionista De Mickey Mouse Voy a Voy a cambiar de dimensión No sé qué hago Estoy aquí en mi casa Ya ni siquiera tengo que A tomar Por culo Me voy a mi mundo Que os den Estúpido mundo de herejes Nada más que adorando Al Satanás Este ¿Quiero realmente hablar con él? Rápido Que no te reconozca Link Nunca se ha dado cuenta Link ¿Sigues vivo? ¿Y la princesa Zelda Está a salvo? Técnicamente Define a salvo Vaya Maldito Yuga No se te ha visto muy entusiasmado Tú también estás en el ajo Seguro Al poco que entres En el castillo de Hyrule Que entrases en el castillo de Hyrule Y sufrimos un terremoto terrible Pesabas con los terremotos Mira esta grieta Vaya Qué casualidad Muchas ¿Cómo están? Aparecido por todo Hyrule Pues me viene muy bien Para no tener que Estar todo el rato En el mundo maligno este Porque es definitivamente maligno Link Ahora que la princesa Zelda Está a manos del enemigo El destino de Hyrule Es una brizna de hierba A punto de ser arrastrada Por el viento Pero Tienes en tus manos La antigua y legendaria Espada maestra Que no ha sido tan útil Como esperaba Por cierto Pero bueno Con tu valor y esa espada Podrás cambiar el destino de Hyrule Ala No hagas pereza Es la última esperanza Para nuestro reino Suerte Link Bien Necesitas que te diga Alguna cosa Antes de irte ¿Qué haces aquí todavía? Vete de mi casa Bastante gente Tengo ya en mi casa No No te puedes quedar Solo por si no Era Suficientemente evidente A ver Rabio Por cierto Hablando de gente Que se tiene que ir Y sobra un montón Bienvenido héroe Cuéntame ¿Estás usando la técnica Del equipamiento rápido Solamente porque me lo has dicho tú? No Vaya que pues Qué pena Porque hay algo Sobre la técnica Del equipamiento rápido Que quería contarte Cuesta dinero A lo mejor Ni te interesa Pero yo te lo cuento De todas formas Te voy a dar la función De selección En la pantalla de inventario Por el nombre Y has sentido Que sirve para seleccionar objetos No me he enterado De que estás hablando He dejado prestar atención Hace un rato Te importa echar un vistazo A la pantalla táctil Te has dado cuenta De que ese recuadro azul Que aparece en la pantalla Cambia de tamaño La técnica del equipamiento rápido Te permite cambiar Los objetos que llevas El cambio entre objetos Que uses Es mucho más fácil Con el equipamiento rápido Si situas la flecha A la derecha del todo A la derecha del todo Podrás seleccionar Solo cuatro objetos Así Te resultará mucho más fácil Usar la técnica del equipamiento rápido A mi me gusta situarlo en el centro A mi que me cuentas Pero puedes probar varias posiciones Hasta que encuentres la que más te guste Bueno pues hasta aquí Todo lo que tenía que Que me vendas las bombas Ya No Te lo voy a explicar de nuevo Dios Como me gusta esto Vale no Solo tenía que comprobarlo Solo tenía la duda De me repetirá todo Efectivamente Me repite todo Vale Lo he entendido Si Bien Menos mal que logrado explicarlo Para que lo entiendas Ya sabes Cambias lección cuando quieras Oye no me Seas así de No No me gusta ese tono No me gusta el tono Vale Lo había entendido Pero era una prueba Estás aquí siendo condescendiente Por amor de Dios A dar vueltas Y Véndeme al pollo A ver Bombas y arco Me gustaría comprarlos Porque ahora tengo Dineros Pero no es suficiente Pero las bombas Sí Quiero poder entrar A sitios secretos Porque generalmente Las bombas son el factor común Y quitarle las orejas Siempre viene bien Y Te acabaré echando Puede que no Y puede que no Mañana Pero tengo acceso A una dimensión paralela Bastante útil Que a lo mejor Te podemos encerrar allí Pero Lo que ha dicho Del equipamiento rápido No es del todo Tan tonter Bueno eso es un poco tontería Pero Puedo dejar objetos Como por ejemplo Las botellas Que usarlas Pues no las quiero usar Quiero que estén ahí En la izquierda Y que solamente Me aparezcan los objetos De la derecha Aunque es una forma Un poco rara Me gustaría más Elegir que objetos Quiero que aparezcan En el equipamiento rápido Y cuáles no Pero pedir demasiado Yo creo Para excluir las botellas Por lo menos Que no aparezcan En el equipamiento rápido Lo cual va a ser útil O ponerme solamente Los objetos Que sí que quiero utilizar Más rápidamente Así que eso Por ahora Yo que sé Esta mismo está bien Pero vale No, sí Me lo podía haber explicado Todo de una También es cierto Pero oye Y seguramente Si vuelvo a entrar a la casa Tendrá otro tutorial nuevo Recién salido del horno Que contarme Tendrá otro tutorial nuevo 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 Tendrá otro tutorial nuevo